Hola amigos La razón es lo que mejor está extendido en este mundo Todo el mundo cree que tiene razón Es algo que repartieron bien en el principio de los tiempos Amigo, dile a una mujer que es bonita mil veces y no te prestará ningún asunto Dile una sola vez que es gorda y no lo olvidará nunca Esto es así porque los elefantes tienen una gran memoria ¿Qué es un sofista, amigos? Un sofista es aquel que dice mentiras enmascaradas en verdades Dice mentiras con apariencia de verdades En esto son especialistas los políticos Son unos sofistas de tomo y lomo Amigos o conocidos Yo no pido a nadie que se suscriba a mi canal Y esto es así porque la experiencia con mi otro canal Me ha señalado, me ha indicado que de 2700 suscriptores Solo tres ven los vídeos que voy sacando A diario recibo unas mil visitas en mi otro canal Y esas mil visitas son de no suscriptores Para qué pedirle a nadie que se suscriba si luego no va a haber ningún vídeo Ni se va a molestar en mí Hay tres que sí, por iniciativa, se suscribieron Y hay que estar agradecido a esos tres Pero yo creo que es mejor no estarle diciendo a nadie lo que tiene que hacer En cuanto a suscribirse o no suscribirse Cada cual es dueño de hacer lo que le venga en gana Menos estar molestando a los demás Estar ahí dándole la matraca a gente que quiera ayudar Los lagartijos se acercan temerosos del hombre Porque saben que el hombre es un gran hijo Juntos suspensivos Recuerdo aquel elefante al que dispararon en la frente Y se acercó a unos humanos a pedirles auxilio Quizás olió que aquellos humanos eran distintos Hasta el programa que viene, amigos